¿Cómo enfrentas esa leyenda al mundo, a este mundo que te reconoce tanto, que te conoce tanto? ¿Cómo se pasa? Es cierto que Estados Unidos, como entre comillas, por lo que uno observa, es como el ideal para poder vivir, porque allá entre tanta gente conocida es más sencillo, en países más nuestros, más latinos, es más difícil. En Estados Unidos, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cuál es tu día normal, por ejemplo? Yo tengo una vida súper privada. Yo vivo en la punta de un cerro, mirando la bahía de San Francisco, alejada de todo. Entonces, todos los meses en que estoy escribiendo, estoy muy bien, en silencio, en soledad, bien calladita, escribiendo. Eso es posible hacerlo allá. Y en general, mi vida fuera cuando, como ahora que estoy promoviendo un libro, es como la de todo el mundo. Salir a trabajar. Claro. ¿Y tu marido qué dice? Yo tengo un marido que es como una esposa. Es maravilloso. ¿Es como una esposa? Ojo con esa frase. Claro. Él me ayuda, me cuida, me protege, cocina. Hace todas las cosas que yo haría si estuviera casada con Mario Vargas Llosa. Y podemos hablar un poquito de tus gustos. Qué buena. ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Hablabas que tu marido cocina. ¿No te gusta cocinar? Me gusta para los amigos, pero no todos los días. A mí me toca lavar los platos, claro. ¿Y qué es? ¿Alguna pasión que tengas? Escribir es mi pasión. Y Willy también es mi pasión. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Los perros también. Los perros también. Que me gustan más que la gente. Pero parece que eres una mamá, como un... Una matriarca. En el buen sentido, una perrita que le gusta tener a todos los cachorros muy cerca, ¿no? Tú sabes que... Pero bueno, tus novelas así lo dicen, tus libros así lo dicen. Mis nietos me llaman El Padrino, por la película de Marlon Brando. Y dicen que si yo pudiera, tendría a todo el mundo en un lugar amurallado, con guardaespaldas, con metralletas, para que no escapen. ¿Eso es por temor? No, porque los quiero tener conmigo. Pero por eso, esa razón de tenerlos contigo es por un tema de... Porque muchas veces uno tiene temor. Le tiene temor a lo que hay afuera, entonces prefiero tenerlos todos juntos. No, yo quiero tenerlos para verlos, para olerlos, para que me quieran, para compartir la cocina, el jardín, los perros, todo eso. ¿Tu marido está afectado a salud? Ha tenido unos problemas de salud este año, pero se va recuperando gracias a toda la medicina alternativa. ¿Te creen mucho en ello? No, yo no creía nada, pero ahora sí que tengo que creer, porque no me queda más remedio. Mira, toda clase de cosas ha hecho, y le ha ido bien, le ha ido súper bien. Si con sopita va sanando, sígale dando. ¿Tú no haces sopita? Sí, hago sopita también de verdura, y le doy sopita a cucharadas y todo. ¿Cuántas mascotas tienes en casa? Tengo una perra idiota. ¿Se llama idiota o es idiota? No, se llama el fucking dog. Y entonces, y tenemos... Perdón, perdón, pero disculpa. No entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Pero no voy a decir nada porque estoy comentando. Qué bueno, fucking dog. Tenemos el fucking dog, y tenemos toda clase de animales salvajes que llegan porque vivimos en este cerro. Hay coyotes, mapaches, zorrillos, venados, es una cosa maravillosa, y ponemos alimento para todos. ¿Tú te preocupas de eso? ¿Es preocupación o hay... o tu marido... No, me gusta verlos, a mí me gusta verlos. Mi marido los detesta porque se rompen el jardín, pero son... Ese jardín era de ellos antes, antes que llegáramos nosotros. Amén es cierto. Sí. Amén es cierto. Oye, ¿y recorrer el mundo con tu querido Willy? ¿O no hay posibilidad? Si ando con él, es como el caracol que anda con la casa a cuesta. Si ando sin él, no me siento nada bien. No puedo dormir, tengo que tomar pastillas para dormir. Ah, fatal. Oye, ¿la Casa de los Espíritus es como la primera? ¿La que... esta Isabel Allende? ¿La siente así o no? Bueno, yo creo que sin la Casa de los Espíritus yo no sería escritora hoy día. Le pavimentó el camino a todos los libros que vinieron después, me dio una voz, me sacó de esa vida mediocre e infeliz que tenía yo en aquella época. Yo vivía en Venezuela, después de haber salido del golpe militar chileno, no había encontrado ningún trabajo que tuviera que ver con lo que yo sé hacer, que es el periodismo, la escritura. Estaba administrando una escuela, yo no sé sumar, y tenía que lidiar con los bancos y con las cuentas. Fatal, fatal. ¿Pero aprendiste? No, no aprendí nada, era un desastre, casi quebró la escuela. Y después, entonces, con la Casa de los Espíritus me cambió la vida completamente. Así que le debo todo a ese libro, todo. ¿Qué sentiste al recibir el año pasado el premio Literatura aquí en Chile? Mira, mucha felicidad y mucha emoción. Me pegó, pero en el hígado, porque realmente es un premio que lo consiguieron los lectores. Ya me habían candidatiado para el premio antes y me habían dado cada paliza, que no te puedes imaginar, porque se dijo de mí de todo. Lo único que no alcanzaron a decir es que me había acostado con el jurado, porque estoy muy vieja para eso, y muy baja también. Si fuera un poco más alta y un poco más joven, habrían dicho eso también. Y en Chile el chaqueteo es feroz, feroz. Pero ahora, gracias a las redes sociales, la gente empezó a mandar Twitter, comunicarse por Internet, el Facebook, los blogs, y hubo como una opinión pública al respecto, y no se decidió al premio, como siempre, a puerta cerrada. Y cuando vi que me lo daban, me sentí tan feliz porque no me lo esperaba. Isabel, yo lo recuerdo mucho más que ella. Recuerdo la última vez que la había entrevistado, fue en un hotel aquí en Santiago, y no le habían dado el premio nacional. Por lo tanto, había una conversación que giraba en torno a eso. O sea, ¿por qué tanto celo en ciertos ámbitos, ¿por qué tanto celo entre los escritores? Porque, a ti te va bien, de pronto uno siente que el que vende mucho... Tiene que ser malo. O se vendió a sistema, no sé. Pasan todos los países chicos, me dicen, que hay la idea de que cualquiera que triunfe, menos los futbolistas, si tú emerges un poquito encima de la superficie, le estás quitando oxígeno a los demás. Entonces, todo lo que tú tienes es en desmedro de los demás. En el caso de los escritores, es una estupidez. Porque si yo gano un lector, ese lector no va a leer solamente mis libros, va a leer cualquier libro. Entonces, todos ganamos. Yo viví en Venezuela 13 años, y ese es un país que va empujando a cualquiera que tenga éxito, lo lleva para arriba, representa al país. Hay un orgullo nacional en que alguien triunfe. En Chile, no. Entonces, aquí es muy difícil eso. Y no pasa solamente con los escritores, y no pasa solamente porque yo venda libros, o porque sea mujer. Me pasaría igual. Seguimos con la gente que está llamando a través de nuestras redes sociales. Llamando, comentando y preguntando también. Las preguntas, saltatelo al lado. Ok, vamos con la pregunta, porque Katy Andrea dice, ¿por qué Isabel Allende empieza sus libros los 8 de enero? Por disciplina y por superstición. Por superstición, porque empecé el primer libro, La Casa de los Espíritus, un 8 de enero de 1981, y fue un libro afortunado. Entonces, decidí empezar el segundo en la misma fecha, que también me fue bien con el segundo, y ahora pienso que si lo cambio me va a ir mal. Así que, el 8 de enero. Espera, este 8 de enero hay algo? No tengo nada pensado, pero el 7 de enero, ¿te imaginas cómo voy a estar el 7 de enero? Urgida. Y te digo por disciplina, porque yo tengo una vida difícil. Tengo que viajar, tengo muchas cosas. Entonces, separo unos meses del año, que es al principio del año, empezando el 8 de enero, para encerrarme a trabajar. Sin eso no lo podría ser. Para encerrarme, hay más, perdón, si hay más, hay más. Estamos seguros. Dale, además. Tú te dices, te encierras a trabajar. ¿Cómo es el enero? Porque encerrarse uno siente que entra a una casa, cierra, avisa. No estoy, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no sé, Willy dirá, mi amor, no sé si usted dice, ¿cómo te dice? Mi amor me dice un español. Él cree que habla castellano, y yo le he enseñado algunas cosas muy importantes, que me dice en la cama. Me parece muy bien. Porque imagínate que me las dijera en inglés, me sentiría, me sentiría completamente ridícula jadeando en inglés. Oye, pero ¿qué hacemos con Willy durante el día, en ese periodo en que tú estás? Él tiene su vida. Él tiene su vida, él es abogado, escribe libros de detectives, así que está ocupado todo el día. Escribí un libro de detectives que te lo mostró a ti, ¿no? No, él escribió una novela primero que me la mostró, yo le dije, esto es tan malo que esto tiene que ir en un cajón y que no lo vea nadie. Pero después se puso a escribir libros de detectives que sí le salen bien, porque como abogado conoce la ley, conoce los casos, sabe de medicina forense, es perfecto para él. ¿Se critican mutuamente? No, pero no nos criticamos, no nos corregimos mutuamente, pero nos contamos. Por ejemplo, él me cuenta algo y yo le digo, ¿no sería mejor darle una vuelta más? O a él se le ocurre, por ejemplo, en el cuaderno de Maya, a él se le ocurrió lo de las placas que a mí no se me había ocurrido. Él dijo, no, si el dinero falsificado no vale nada, lo que vale son las placas para hacerlo. Y así, ¿te fijas? ¿Ustedes no tienen hijos entre ustedes? No, ni falta que nos hacen. ¿Te hubiese gustado haber tenido hijos con él? No, pues yo tenía 45 años, te imaginas, tendría, ahora a los 70 tendría una guagua, de horror. Más allá de eso, desde la perspectiva del sueño, hoy día tú a él, tú dices, lo adoro, es lo que me gusta de hombre, pensando en eso. No, no, no es lo que me gusta de hombre, lo que me gusta de hombre es Antonio Bandera. Pero, pero, perdón, Willy, ¿qué hace? ¿Estará en casa hasta ahora, Willy? ¿Estará viendo el programa, no? Seguramente. O sea, no, como tipo humano, no, pues yo prefiero a Antonio Bandera, pero... ¿Él no corresponde al tipo de Antonio Bandera? No, es un gringo deslavado, de ojos azules, nada que ver y no tiene pelo.